En ese minuto no me presenté porque yo estaba en función de una separación. Yo me separé del papá de mis hijos y para la democracia cristiana fue bien duro porque, bueno, yo creo que de alguna manera también ellos veían que yo podía proyectarme como una política dentro de la democracia cristiana y que era normal que así fuera. Y yo prefería dar un paso al lado para que no tuvieran ellos que asumir todo lo que significa una separación y en esa época era mucho más complicado que ahora, porque ahora no pasa nada. Pero en ese tiempo sí era, y bien complicado. Problemas de los niños, qué sé yo. Entonces no quise yo repostularme. La gente que me acompañaba no estaba muy conforme, pero bueno, fue lo que pasó. Bueno, ahí yo estuve un tiempo sin hacer muchas cosas y tenía yo, nos fuimos a vivir a Pirque, tenía un jardín siempre que tiene que ver con esto. Y en ese momento puse un vivero de plantas porque yo estudié también, hice un curso completo en Inacar de jardinería hace años a Chanche, me dio todas las cosas porque me gustaban, me gustaban. Como me crié en el campo y siempre hemos vivido en casas con algún tipo de vegetación que significa cuidado, mantención de plantas, de flores, qué sé yo. Y ahí puse un vivero y tuve un buen tiempo en esto, hasta que después conocí a mi segundo marido que fueron 28 años de matrimonio. Entonces ahí vino la época de Pinochet, él trabajaba en la minería del cobre, nos fuimos a vivir un tiempo a Lima porque no nos gustaba ni a él ni a mí el régimen. Estuvimos mucho fuera, tenía su oficina fuera, trabajaba con alemanes, tenía una casa de huésped en Mingen, viajábamos para allá y yo seguía con mis viveros y mis cosas.